¿Qué tal amigos? Les saluda Octavio Sequera y bienvenidos a esta edición de Vamos Baseball. Hoy hablando de los Miami Marlins y es que ya comenzó oficialmente el Spring Training del llamado equipo de la pequeña Habana. Y justamente antes de que se lanzara la primera pelota y se diera el primer batazo de práctica y que los lanzadores y receptores se reportaran al complejo de Jupiter, ya se hablaba hasta de una supuesta venta del equipo. Bueno, esos rumores todavía no han terminado esta supuesta venta de los Miami Marlins por parte del señor Jeffrey Luria. No obstante, lo que es la directiva del conjunto, inclusive los peloteros, evitan cualquier tipo de distracciones y vamos a ver a Mike Hill y a Marcelo Zuna. Y en el caso de Marcelo Zuna, jardinero central de los Marlins, me llama la atención de que cuando él no quiere hablar de otra cosa que no sea béisbol, se refiere literalmente a cero otra cosa, es decir, todo tiene que ser béisbol. Veamos a los Miami Marlins. Pensamos que hay más death. Es difícil con el perdido de José Fernández, pero construye el equipo diferente, con un bullpen muy fuerte, añadir abridores que pensamos va a ayudarnos y tenemos un núcleo de peloteros por el terreno que va a ayudarnos. ¿Crees que hay más compromiso? Porque el equipo mostró interés en Span bastante en el picheo. ¿Es el picheo que sigue siendo lo principal que busca el equipo? Pensamos que los peloteros por el terreno estamos listos, estamos listos para tener éxito, para subir a próximo nivel y con el pedido de Fernández necesitamos más picheo, siempre necesitamos más picheo y pensamos que un bullpen muy fuerte va a ayudarnos a tener éxito. En la temporada pasada, Marcelo Zuna, jardinero central de los Miami Marlins, fue convocado al Juego de las Estrellas de Grandes Ligas por primera vez en su trayectoria profesional. Para este 2017 no quiere tener ningún tipo de distracciones, ni siquiera pensar en el impacto que tendrá la ausencia de su gran amigo José Fernández. No me he fijado en nada de eso, porque tú sabes, no quiero meter cosas en mi cabeza, ni pensar muchas cosas que quedaron el año pasado. Fue muy buen, bonito año el año pasado, mucha felicidad y al final tristeza, ¿entiendes? Interesante, pero tengo que decir que me sorprende un poco, porque todo aquel que ha seguido los Marlins se ha dado cuenta del nexo que tenía Marcelo Zuna con José Fernández, lamentablemente fallecido, el ex lanzador de los Miami Marlins. Y por eso me sorprendió bastante sus palabras, ¿no? Quizás tiene razón, Marcelo, en tratar de no colocar más elementos en su cabeza para poder tener una buena temporada. Lo que sí es una realidad, y ya lo decía también el manager Don Mattingly y miembros de la directiva como David Samson, que la temporada estará dedicada a José Fernández, también a su familia, y esperan poder entonces lograr ganar la Serie Mundial. Este conjunto no llega a playoff desde el año 2003, precisamente cuando ganaron aquella Serie Mundial ante los Yankees de Nueva York. Para todo lo que tiene que ver con el Spring Training, los Miami Marlins, todos los equipos de grandes ligas, usted lo va a tener aquí porque estamos en Facebook, Twitter y también en mi canal en vamosdeportes.com. Se despide por ahora, Octavio Sequera. Acuérdate, acuérdate tú, fanático de los Yankees, cualquier fanático del béisbol, estamos en vamosdeportes.com, pero suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que vean la actualidad de los Yankees, ah, bueno, y del béisbol también, Yankee Man.